Jamás pensé que iba a tener a alguien como tú Que si me puede comprender, te amo mi Jesús Jamás encontraré a alguien que siempre esté De aquí a mi lado que me cuide y permanezca fiel Yo no te cambiaré por nada en este mundo Yo te alabaré donde quiera que yo esté Esté, tú a mí me conocías antes de tenerte Antes de yo reconocerte y mucho antes de obedecerte Tú no puedo cambiar mi pasado porque ese asunto ya lo arreglaste Cuando a mi vida tú llegaste, por completo me restauraste Ahora me resta solo caminar en ti, en la tormenta solo confiar en ti Porque parece que mi falla cuando estoy en la batalla Fortalece el propósito que hay en mí Mi garantía de vida y perdón en la cruz del Calvario la negociaste Ahora mi vida y mi música de tu presencia yo sé que tú la llenaste Jamás encontraré a alguien que siempre esté De aquí a mi lado que me cuide y permanezca fiel Yo no te cambiaré por nada en este mundo Yo te alabaré donde quiera que yo esté Tú eres mi motivo de alabanza Cambiaste mi lamento en danza, mi esperanza Por siempre estar contigo, alabarte todos los días y de esta forma te digo que Agradecido estoy, tú eres la respuesta Existen tantas dudas que tú solo contestas Dios Señora ayúdame cuando llegue el día fuerte Prefiero soltar tu mano, Jesús ya quiero verte Cuando te acepté un error no cometí Todo es diferente desde que te conocí Pues nunca me había sentido tan feliz No sé qué hubiese pasado si no fuera por ti Que llegaste a tiempo y me levantaste Tú me cambiaste, me transformaste Vida nueva me entregaste y me libertaste Honestamente Dios conmigo tú te ranqueaste Por eso no te cambio por nada Si tú me das fuerza es cuando me siento en baja Que se quite el diablo, hoy no se raja Si ahora permanezco bajo tus alas Esto es serio, yo te hablo right through Siempre recordando lo que me dijo Jesús Que yo sería el puente pa' buscar la juventud Que de las tinieblas vendrán a la luz Jamás encontraré a alguien que siempre esté De aquí a mi lado que me cuide y permanezca fiel Yo no te cambiaré por nada en este mundo Yo te alabaré donde quiera que yo esté Yo, yo, este es Benji Representando al mejor de los mejores JC, yo, y esta vez junto a... El Goyo My Brother Dwayne De Radical Melody Apenas el comienzo Jetson el Supersonico De Aníbal el músico Apenas el que iba a tener Welcome to my legacy Apenas el que como tú Que si me puede comprender Te amo mi Jesús 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 Me hem